¡Hola más gente! ¡Soy Karas! ¡Bienvenidos de RetroGaze! Y os presento un titulazo Assassin's Creed 3 ¡Al fin! ¿Cuánto me lo habéis estado pidiendo, verdad, eh, pillines? Y no, tranquilos, ya como dije al final de la serie de Revelations Haría el tercero Eso sí, me ha costado encontrarlo un poquito bastante Pero bueno, tiene todos los DLCs y demás Ya lo iremos viendo sobre la marcha Pero evidentemente al principio lo que haremos será lo que viene siendo la historia No solíamos encerrarlo, o reírnos de él Vale, ya veo que esto es una costumbre muy mala De poner un vídeo siempre al principio Tal vez debimos hacerlo Pero me estoy anticipando Es mejor empezar por el principio Con el secuestro de Desmond Miles Mi hijo Este chico no tenía ambición, ni rumbo, ni planes para el futuro Lo que sí tenía era un legado ancestral Un legado que optó por negar Casi le costó la vida Fue capturado y hecho prisionero Los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo El fruto Uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta Algunos ocultos Otros hallados Rodrigo de Bosque Muchos en manos de un solo grupo El mismo que tenía a Desmond Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo Nosotros como los Templarios El enemigo Llevamos luchando contra ellos miles de años Incluso más si creéis las historias de sus orígenes Yo las creo Al fin y al cabo He visto la verdad Esa es la belleza y el horror del ánimos Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas Tiene el poder de cambiarlo todo De mostrarnos la historia como realmente sucedió Hasta su creación El vencedor obtenía el poder Y moldeaba la verdad Pretendemos cambiar eso Liberar cuerpos y mentes Pero tenemos nuestras limitaciones Y hoy los Templarios son los que llevan ventaja Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los Templarios Algo más grande que todos nosotros Y si no encontramos una forma de pararlo En una semana se acabará todo Para todos En último término Todo depende de él De Desmond Mediante el ánimos Descubrió sus orígenes Exploró las vidas de sus antepasados Y desveló sus secretos Tras hacer eso Dios, como mola Recurrió a otro antepasado Para obtener décadas de experiencia En unos pocos días Funcionó Eso creemos Eso esperamos Pero pronto Muy pronto lo sabremos Esa siniestra fecha se avecina El 21 de diciembre de 2012 No sabemos lo que sucederá Solo que aquí es donde quieren que estemos Cuando llegue Nos han estado guiando A su propio modo Dislocado y frustrante Esas voces de la primera civilización Los que vinieron antes Una raza de precursores De inmenso poder y motivación incierta Ellos crearon Los fragmentos del Edén Aquí es a donde le han llevado Y a nosotros con él Está ante la entrada de este lugar Perdido tanto tiempo atrás Armado con el conocimiento de Altair Y las habilidades de Elcio En su mano lleva el fruto del Edén Y nosotros estamos a su lado Listos para apoyarlo en todo lo que podamos Su nombre es Desmond Miles Y nos ha traído hasta el final Joder, sensación mía O cada uno de los juegos me ha cambiado la cara de Desmond Es que es increíble, eh Bueno, aquí lo entiendo, ¿no? Por las limitaciones gráficas que había en ese entonces Que eran bien buenas, eh Cuidado ¡Hostia! ¡Rebeca! ¿Qué te han hecho? ¡Oh, oh, oh! El padre también Claro, esto es lo que tiene Ver un juego más avanzado Y luego un poco atrás Eso sí, lo que tengo un poco de miedito Son con los controles Ya sabes que normalmente van mejorando Según las entregas Aunque bueno, en este caso En este caso casi han ido empeorando O al menos eso es lo que he visto yo En el Mandad y en el Revelations Vale Entonces aquí fue donde nos quedamos Que estaba ahí como medio Inconsciente Desmond, ¿no? Y encontramos lo... La entrada o lo que fuese Así que quiero suponer que ahora la abriremos Vale ¡Uh! ¡Qué culito tiene Rebeca! ¡Por Dios! No, pero en serio, Rebeca ¿Qué te han hecho en la cara? O sea... En fin ¿Ya tenían que pintorrojear las paredes? Si hay garabatos así como... ¿Vale? Y ahora vamos a hacer magia con el fruto Ahí está Joder, macho Sirve de todo Este fruto sirve para todo, ¿eh? Y enseguida Alicia fue en su búsqueda Sin considerar Por un solo segundo ¿Cómo podría salir de la cara? A otro que le afecta un poco Lo que viene siendo el juego en la cara Pero todo en las caras Se nota muchísimo el cambio ¡Uh! Pero joder Hasta llegar a cambiar completamente Ahora que la pared tampoco No se podía abrir un poquito más Vale ¡Ay! Ya puedo correr Aleluya ¿Por aquí tengo que escalar? No ¡Ah! No hace falta Tengo el fruto ¿Para qué quiero escalar? ¡Ole! Creo que estamos aquí Creo que estamos aquí Menos mal Hombre, a ver Supongo que se refiere aquí Dentro de Lo que estemos buscando ¿Vale? Porque ahora mismo No tengo ni puta idea O sea Ahora mismo Vale Eso parece una sala de control O algo así ¿Qué coño es eso? Ah Como una clase de llave No Tiene pinta más bien De una batería O una pila O algo ¿No? O que bueno Pila Cuidado Joder Le hemos enchufado Y de repente Todo ha vuelto a la vida Vale Bueno Al menos Hemos encendido El sistema ¡Hala! Y a saber ¿Qué cojones Hemos encendido? ¡Oh! La llave Debes encontrar la llave La llave ¿Qué llave? ¿Eh? Señor What? Esos efectos De las drogis Creo que sí Vale Así que por supuesto Me conectasteis al Animus En vez de No sé Comprobar Si estaba bien No corrías ningún peligro Además el templo Parecía estar comunicándose contigo Y no quería arriesgarme A cortar la conexión Al menos no Hasta que supiéramos Lo que quería Ahí a tope Por supuesto Hijo Yo Muy bien Lo entiendo Y sé lo que estoy buscando Por cierto Es una llave Pero no tengo ni idea De dónde está A lo mejor por eso Ella provocó El efecto sangrado ¿Ella? Juno, ¿no? Juno, papá Juno, eso Está Hablándome Vale, Desmond Mientras estabas Visitando Constantinopla Conseguimos una actualización Para el Animus Me gustaría hacer Un par de pruebas Para comprobar Que todo va a ir bien Vale De acuerdo ¿Qué necesitas que haga? Primero algo sencillo Vea ese marcador Indica el destino Vamos Bueno Ha cambiado Antes era Amarillo Ops No tengo ni puta idea Ahora mismo Vale Ya veo que el tema Del parkour Seguí igual Ahora prueba A trepar a esos objetos Sería típico Vale No, en el tema del escalar Me alegro de que Lo hayan cambiado Es que más que nada Me habéis metido El miedo en el cuerpo Porque me habéis dicho Que cambiaba cosas del juego Sobre todo en el tema De los controles Y no sé si a mejor o a peor Porque ya sabéis que yo Para los cambios Bueno Sabéis que verme En otras entregas En el botón Donde se supone Que estaba Para la vista de águila De repente Disparaba Aunque bueno Luego al final Te haces ¿No? Vale Esto ya veo Que sigue Totalmente automático Perfecto Bueno Si tampoco hay que Matarse mucho la cabeza Eso es una restricción Son objetivos opcionales Que aumentan Tu porcentaje De sincronización ¿What? Vale Desmond Sigue las instrucciones De la pantalla Y mata a los dos templarios ¿Qué narices? ¿What? Le das a la F Y se pone así Como una clase de ¿Oh? O sea que ahora No se puede fijar A los objetivos What the fuck Venga a dormir Vale ¿Tengo que ir para allá? Uy ya creía Que me había matado Ok ¿Qué? Desmond ¿Qué haces? Me cago en tu padre Tío A ver ¿Hace falta Que coja carrerilla O alguna mierda? Vale Si lo hago así En teoría No Vale Ah es genial Hostia Tengo que cambiarlo De la tema El tema de la sensibilidad Cuando pueda ¿Eh? Deja de hacer eso Coño Vale Ya entiendo Si lo mantengo ¿No? Se salta la valla Como tal Y si no lo hago Pues se queda Encima de ella Ok Eso ya veo Que va a ser Bastante importante Para más adelante Bueno Si contar ¿Qué lee? ¿Para soltarte En vez de En el Sif? Los niveles De sincronización Han mejorado Ya podremos Reconstruir el mundo Uy Que guapete Que estoy ¿Quién es este tío? Esto es así ¿No? Estamos hablando De Fukisoft Pero vamos Quiero suponer que sí Hostia que guapo O sea que vamos a ir Poco a poco Y se va reconstruyendo El mundo No sabría decirte Vale ¿Dónde debo recogerlo Cuando haya terminado? Delante de la ópera Sé puntual No espero estar aquí Mucho tiempo Mi carruaje estará allí Sin falta Vale Aleluya Estaba empezando a ser Un poco ya radiante Ver tantos Vamos a decir Cubitos Toma invitación No Ah que está en el gorro Vale Me voy a quedar en plan ¿Para qué cojones Le das el gorro? Y el tío además Lo acepta Tal cual Busca un asiento Bueno ya supongo Que el juego Ya me dirá Dónde sentarme Hostia como mola ¿No? ¿Dónde? Ah Ok Ah que hay que andar Hacia Vale Disculpe Disculpe Perdone 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 No pasa nada Reginald Reginald No imagina Cuanto me alegró Saber que iban a representar Esta ópera Es la mejor obra de gay ¿La había visto ya? Una vez Mi padre me trajo de niño Apenas lo recuerdo Y no creo que esta noche Pueda disfrutarla Como se merece Uh Ya vamos a trabajar Bueno Vayamos al grano ¿Puede verlo? ¿El qué? ¿La calienta al ojo antiguo? Ah Que simplemente tengo que Está en uno de los parcos superiores Las escaleras están vigiladas Debe hallar otro modo Vale Supongo que se tiene que subir por ahí Ok Mola Nada más empezar Ya tenemos nuestro primer trabajillo Lo que pasa es que eso sí Tengo que admitir Que ver a A otro asesino Se agradece Eh Siente el culo señor Que me molesta Vale Algún día podré Bien De repente Ha sido Ha sido como de repente Un acelerón Vale ¿Y ahora para dónde? Ah bueno Claro 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 Soy un asesino Por Dios Jejeje Puedo ir por donde quiera Bueno Por donde Jeje Hay limitaciones Evidentemente Pero por donde Más o menos Siempre por los tejaditos O en este caso Por la Fachada Están dando el lote Ay Dios mío Se van a prestar más atención que yo Y ya es decir Vale Poquito a poquito No sé si hubiera sido mejor Coger otro camino Esto Aparte de cantoso No sé Como alguien viene arriba O se puede hacer el loco En plan de que Uy No he visto nada Vale Uepa Busca el modo de llegar What? Que cojones Eh No Hostia Y todo esto con el ratón ¿Sabes? Hostia Puta Que incómodo Ahí Aleluya Bien Y ahora Supongo que tal cual El clic Vale Ok 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 Uh Espero que este mini tutorial Salga siempre que haya que abrir algo Porque es que si no No me ha quedado tampoco muy claro Hostia Vale Uh No nos hemos ido de la mierda de milagro Anda que también saltar a los decoradores Hay que ser un poco Eh Mira Ese Jamás Faltará en el puto Assassin's Creed Ay De Empezar a escalar por sitios donde no quieres Hostia Ya verás tú A la tercera va la vencida Es una maravilla Vale Entonces puedo ir tal cual Bien Pensaba saltar eh Ok Ah Vale Quería que había que Abrirla otra vez Forzando la cerradura Pero parece que no Good money Hey Si me hubiera consultado Habríamos encontrado otro modo Si Pero entonces lo habría sabido Si de algo sirve Lo lamento También yo Quick time events Bien No soy muy fan de eso Pero bueno Hostia Calladito Todo más guapo, ¿no? Pues ya está A tope Hola, señoritas Me da una sorpresa Os vais a encontrar Cuando vayáis para allá Sal de la ópera Ok Vale, si voy tranquilo Bueno, tampoco puedo Tampoco puedo correr, ¿vale? Así que Del caso Toma Vale Mientras no sospechen de mí A mí me importa una merda Vale Esto sigue igual Mantén el espacio Para moverte sigilosamente Entre la multitud Ah, coño Que está ahí el punto verde Vale Tarara Tarara Sudar de mí, cabrones ¿Qué? Madre mía Tú corre Ya verás Ese tío está llamando la atención De una manera Bueno, mejor Mientras sospeche de otra peña Y las pillan a ellos Míralo Ya está Ya la han pillado ¿Para qué corres? Ay Pillín Estás un poco de aire ¡Wow! Se ha caído de morros el tío Vale Poquito a poquito No quiero que me detecten ya en la primera parte Bye, bye Hasta luego Mira Puntual el tío Algo hay que decir, ¿no? Vale Eso es lo que le hemos quitado, ¿no? A ver Tiene pintaza de ser algo Tipo fruto, pero Caballeros En mis manos Tengo una llave Y si este libro no miente ¡Ah, coño! La llave De las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes ¡Ah, sí! Esos que gobernaron y luego se desvanecieron ¿Sabemos que podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento Tal vez un arma O algo desconocido De fabricación y propósito insondables Podría ser cualquier cosa O ninguna Eso me gusta Siguen siendo un enigma Esos precursores Pero de una cosa estoy convencido Lo que aguarda tras esas puertas No resultará provechoso a todos nosotros O a los enemigos Si lo encuentran antes No lo harán Usted lo ha impedido Supongo que sabe dónde está ese depósito ¡Ah! Señor Harrison Caballeros ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región Es una zona muy extensa Mis disculpas Si pudiera precisarlo más No importa Bastará para empezar Por eso le hemos llamado Maestro Kenway Nos gustaría que viajase a América Encontrase el depósito Y se apoderase de su contenido A su disposición Aunque semejante empresa No estará al alcance de una sola persona Eso es En este papel Figuran los nombres de cinco simpatizantes De nuestra causa Todos con talentos únicos Que lo ayudarán en su cometido Con ellos a su lado No le faltará de nada Bien Será mejor que me marche Ok Sabía que no nos defraudaría Cuente con un pasaje para Boston Su barco zarpa al amanecer Suerte Heizan Sé que honrará la orden Tranquilo La dejaré en lo más alto Pero bueno Eso sí Perdona Si he estado muy callado Pero ya sabéis que al principio Siempre entre los vídeos Las cosas Pues hay que estar un poco Atento A lo que viene fino a la trama Y no me dejan hablar Ahí me estoy actuando ahora Que bueno Gracias Adiós Aunque espérate Bueno Al menos un barquito Océano Atlántico Día 2 Mola Curiosamente No suena mal Me vendrá bien Algo de aire fresco No 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 sé O sea Te dejas un poco descolocado Pero bueno Bueno Chámenes Nos quedamos aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas De todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y ser felices Muy adiós Adiós